hola amigos y amigas yo voy a hacer una deliciosa receta que viene siendo mulo de pollo al horno aquí yo tengo tres mulos de pollo estaba listo ahora lo que voy a hacer que voy a cortarlo voy a coger un poquito de aceite de oliva y lo voy a agregar en la bandeja del horno o envase del horno y así voy a agregar el pollo los tres pollos yo le hago siempre tres caminitos tres agujeros esperar una hora y diez minutos en 200 grados mire cómo está quedando nuestro pollo si usted quiere después usted puede coger los muros o la carne que usted use y lo pone por encima de la verdura y así con un colorcito bien bonito ya aquí tenemos nuestra receta un arrocito o si usted quiere acompañarlo con pasta a su gusto mire aquí ya yo tengo mire cómo quedó que rápido en una hora y 10 minutos en 200 grados ahí usted tiene un pollo riquísimo y rápido mire qué cardito mojadito delicioso y le voy a agregar un poquito de tabaco de picantes el que usted tenga en casa y mire cómo quedó ese pollo quedó bien abierto mire bien cocido así que amigo y amiga espero que en casa le guste y que dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo bye y